Y vamos a empezar esta oración de la noche en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, en esta noche que se despliega suavemente, me encuentro aquí, al borde de mi lecho, con un espíritu vibrante. Elevo una plegaria al cielo para expresarte, que confío en ti, te amo con todo mi ser, y te alabo eternamente. Padre, entrego a ti mis cansancios y batallas, mis alegrías y decepciones de este día que ya se ha ido. Padre, si he sido desleal al pronunciar tu nombre en vano, perdóname. Si he sido espina para alguien, si mis impulsos egoístas me han dominado, perdóname. No quiero entregarme esta noche a los sueños, sin antes sentir sobre mi alma toda la bondad de tu misericordia y tu amor infinito, que siempre está dispuesto a dar. Te agradezco porque a pesar de mis muchos defectos, tú siempre tienes un corazón lleno de bondad y afecto para esta alma pecadora. Gracias, Padre, porque cada día me enseñas el verdadero significado del amor genuino. Permíteme descansar esta noche, para que al despuntar el día, tenga un lienzo nuevo para un nuevo comienzo, y tratar de hacer las cosas mejor de lo que las hice hoy. Vela sobre mí y permíteme en estas horas de descanso, entregarme al sueño, confiando en que tú me cuidarás y protegerás. Oh Divino Padre, en este momento de oración y reflexión, elevo mi voz hacia ti, por aquellos cuyos corazones están sumidos por el dolor y la angustia. Escucha, oh Señor, nuestras súplicas, por todos los necesitados, por aquellos cuyas almas están marcadas por el sufrimiento. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que enfrentan enfermedades físicas, mentales o espirituales, que sientan tu presencia reconfortante en medio de sus tribulaciones, y que encuentren fortaleza para seguir adelante. Te rogamos por aquellos que están afligidos por la pérdida de seres queridos, por aquellos que enfrentan soledad y el desamparo. Sé su consuelo en medio de su aflicción. Oh Padre, y llena sus corazones con tu amor y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te suplicamos por aquellos que luchan contra la adversidad económica, por los desamparados y los marginados. Abre caminos de esperanza y provisión para ellos. Oh Señor, derrama tu generosidad sobre aquellos que necesitan tu ayuda. Te imploramos por todos los que enfrentan situaciones de injusticia, violencia y opresión. Sé su defensor y su guía en medio de la oscuridad. Y haz que prevalezca la justicia y la equidad en sus vidas. En este momento de súplica, te pedimos, oh Señor, que fortalezcas a todos los necesitados. Que les des esperanza en medio de la desesperanza. Y que les concedas tu gracia sanadora. Que sientan tu amor envolviéndolos. Y que encuentren consuelo en tu presencia constante. Que así sea. En tu nombre, oh Dios, nos consagramos a ti y pedimos tu santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengas una bendecida noche.